La policía de Estelí logró la captura de Osmar Antonio Sobalbarro López, quien durante casi 16 años anduvo prófugo de la justicia, luego que supuestamente participara en el asesinato de Santos Mercedes Joya López. El detenido aduce que tuvo que apuñalar a su víctima en legítima defensa. Este, hubo un problema de que entre yo y él no los conocíamos, sinceramente no sabía yo quién era, ni él para mí, ni yo para él. Entonces, pero yo iba por donde una señora que yo tenía, una mujercita, y en lo que voy cruzando, voy así, él viene a toda carrera, él viene con cuchillo en mano. Cuando él se me abalancó encima, yo a él no lo conocía, ni lo conocía, ni sé cómo se llama, ni nada de eso, pues. O sea, aquí me dieron el nombre el día de esto, pero no supe que yo por qué... ¿Sabe que entonces que era miembro del ejército? No sabía yo. No, o sea, que como yo tampoco no trabajaba aquí, yo trabajaba en el Sacatón, en los días. ¿Pero por qué se había huido usted sabiendo que la justicia le iba a por ser y le dejaban mal? Bueno, que en esos días, como también andaba en el mundo y... y no sabía yo qué cosa era cárcel ni nada, pues incluso no sabía, pero como yo ahora soy cristiano, gracias de mi Dios que tengo... Gracias. 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 Gracias.